A ver, y tenemos detalles de una noticia que ha conmocionado a todo el país. Se trata de la muerte de un joven padre y su hija en un intento por llegar a los Estados Unidos. Estos dos peluches son los dos únicos recuerdos que tiene ahora doña Rosa Ramírez de su nieta, la pequeña que murió junto a su padre cuando intentaban cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos. Este monito, cada vez que su mamá la alistaba, la iba a sacar. Siempre buscaba este monito ella. Una familia que buscaba superarse al cumplir el sueño americano y que hoy se ha convertido en una pesadilla para el padre de Oscar Martínez. El sueño de él era ese siempre, como todo, ¿verdad? El sueño de ir a progresarse, de hacer sus cosas y todo. Y el sueño de él era eso, pues también de apoyarnos a nosotros como padres. Y ya estar en nuestro país, pues como Municipalidad de San Martín, como alcalde, nos vamos a hacer cargo de todos los gastos fúnebres, vamos a buscar un espacio en el cemeterio, vamos a hablar con la familia, pues si no tienen un espacio ahí, pues nosotros les vamos a ceder un espacio en el cemeterio y con los gastos, vea, que corre todo este movimiento. Son noticias que golpean al país. La migración en busca de oportunidades continúa. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores mostró todo su apoyo a la familia para agilizar el trámite de repatriación de los cuerpos. Nuestros cónsules y nuestro apoyo consular ya está con ellos en todo este proceso de repatriación de los cuerpos. Los estamos acompañando legalmente, financieramente. El presidente Bukele se ha hecho cargo de todos los costos, ¿verdad? Para darles el mejor servicio a estas familias y esperamos tenerlos aquí de regreso en patria lo más pronto posible. El joven, quien fue arrastrado por la corriente con su pequeña de un año seis meses, emprendió el viaje con su compañera de vida. Se encontraban desde hace dos meses en Matamoros, México. Esperaban solicitar asilo político en Estados Unidos. Una vida urbana no tiene precio. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.